esta es una sincronización audio filtrado de la joven carlos más conocida persona de la bailarina de santa valver show donde le enviaba una nota de audio una de sus mejores amigas antes de ella tener el aparatoso accidente momentos antes señores esto da mucha pena ella dice en el audio tener un mal presentimiento y quería juntarse con su mamá lamentablemente no llegó a juntarse con su mamá y tuve este aparatoso accidente de camino a casa ok yo no puedo ir porque yo tengo que ver a mi mamá y tengo un mal presentimiento tengo que reunir un reunirme con ella porque tengo mucho que no la veo por otro lado vemos como leonor una de las mujeres amigas de caroline se ve en llanto y no va a contar lo sucedido momentos antes del accidente señores a los compañeros míos una de mis compañeras para ver si una llega o no porque nosotros andamos juntas y pero tenemos vehículos diferentes señores y ya cuando llegue el momento de cada que iniciar su casa lamentablemente hay que separarse usted entiende entonces en el momento que llegó de que yo y carol ya tenía que separarnos que la que vivimos o sea a camino un poco más de esa la llamo y cuando la llamo me topo con esa lamentable noticia cuando llegué al lugar mi reacción fue caerle arriba literalmente caerle a golpe a un chico señor en mi mente lo que estaba era buscando como culpable pero realmente ese chico no tiene la culpa porque caroline lo llevó a su casa por su buen corazón incluso él le dijo mi amor mira déjame aquí en el cruce para que te vayas desde aquí yo con un motor y no quedes estamos cerca los dos y ella no yo te llevo porque cuando la gente de corazón señores cuando la gente es pura la gente no piensa en su comodidad la gente piensa en que la gente piensa en como el otro se sienta la carlin fue la última en montarse del grupo la última en montarse la primera fui yo luego fue megan luego fue caroline que fue la última somos cuatro la semana todavía no se ha podido montar por dificultad por ciertas complicaciones que no que no vienen al caso pero acá